Trata de descuento, casi más de 380 millones de pesos que el gobierno nos saqueó, el ladroneo que hace permanentemente este gobierno a los trabajadores, ahora nos tocó a salud pública y bueno, tengo entendido que hay otra institución que también, y bueno, miente de que fue por las medidas de fuerza. Lamentablemente mucha gente que no estuvo en los lugares de trabajo por vacaciones o distinta modalidad, les descontó en forma abusiva. Nosotros hacemos el piso 7 trabajos por uno y nos pagan uno, y ese poco sueldo que nos pagan, nos pagan miseria acordado con gremios que no le competen. Así que el malestar es peor y va a seguir las medidas de fuerza. Se hablaba que a cada trabajador le habían descontado alrededor de 80 mil pesos, ¿esto es así? Y mucho más también, a algunos le toca más de 80 mil pesos, y bueno, somos casi 4.700 los empleados en la provincia, por supuesto que a los amigos del poder no le descontaron, pero acá la responsabilidad primera es los directores del hospital de niños, quien sabe quiénes son sus empleados y quiénes tuvieron y quiénes no, y ellos deben haber retenido todo esto, pero no existe la casualidad, lo mismo pasa con el director del San Juan y cada institución de competencia, el ministro de Salud, contador también, que lamentablemente lo único que hace es un amarracho en la conducción hasta el momento, y por otro lado la plata se le va de las manos. ¿Pudieron hacer el planteo al Ministerio de Salud, a las autoridades del Ejecutivo? Está planteado por escrito, como indica la normativa de paso legal administrativo contable, así que esto ellos tienen que tratar de resolver en el menor tiempo posible para que devuelvan, porque la plata es del trabajador, la poca plata que les pagan es del trabajador, y ya les vuelvo a aclarar, esto que nosotros hacemos, quita de colaboración, en vez de hacer 7 trabajos deberíamos hacer 1, por eso quitamos la colaboración y estamos en lugar de trabajo. Ejemplos, no es como en algunas áreas, por ejemplo, sin desmerecer, docente hace un paro, no va al trabajo, nosotros trabajamos mañana, tarde, noche, tras noche, feriado, sábado, domingo, llueva, terremoto, todo, pandemia, epidemia, y lamentablemente esto, para quienes psíquicamente, señor gobernador, parece que están enfermos ustedes, se dedican a saquearle al pobre trabajador, pero en desmedro de la pobre población que sufre su enfermedad padeciendo, y si no se la cura, llega la muerte. Ahora Sánchez, ¿es complejo para el trabajador tener a varios representantes que se sientan en la mesa salarial a dialogar, gremiales? Primero, ilegal, porque para eso tenemos un dictamen por quien habilita los sindicatos, recientemente presentado nuevamente, lo presentamos el 13 de diciembre, apenas asumen las nuevas autoridades, y que no lo han leído, son compulsivos, son, digamos, estalinistas, hacen lo que ellos quieren, y en realidad no se han sentado a dialogar con APROSCA, que es el que ha pedido presupuesto, ampliación presupuestaria, recorrido todo el sistema sanitario, tiene a las asambleas realizadas, tiene todo ordenado, y se sentó con quienes no les representan, y acá les terminé de demostrar con papeles que el único gremio que está habilitado es APROSCA, no está habilitado el resto de los gremios, tiene el número de inscripción gremial, tiene FESPROSA, sentado en la mesa del presidente de la nación, dialogando por política sanitaria, y sentado en la OIT, son dos gremios, FESPROSA y APROSCA, lamentablemente no aprendió este gobierno que creen que son más dioses que nadie, nos hemos sentado en la OIT. ¡Gracias!